Hola a todos, bienvenidos. Hola, buenas. Mi nombre es Carolina. Gracias por asistir a este evento virtual organizado por WordUp, librería comunitaria. Durante este evento, siéntate libre de agregar comentarios en el panel de chat al que puede acceder haciendo clic en el botón chat en la panel inferior de la pantalla. Si tiene preguntas, haga clic en el botón Q&A y colóquelas allí para que las preguntas no se pierdan en el chat. Si estás en Facebook, puedes comentar y los incluyemos en el chat en Zoom. Si no sabes, WordUp es una librería comunitaria y espacio de artes coordinada por residentes locales que mayormente son voluntarios. Nos puede encontrar en la esquina de la calle 165 y la avenida Amsterdam en Washington Heights. Tenemos eventos para todas las edades y vendemos libros usados y nuevos en inglés y español. Y ahora le voy a introducir a Angie Abreu, que es la fundadora de Dominican Writers. Buenas noches a todos. Mi nombre es Ángela Abreu y soy la fundadora de Dominican Writers Association. Nuestra misión es apoyar el trabajo de los escritores dominicanos en la diáspora. Hoy estoy específicamente súper contenta de celebrar la traducción en español de la novela dominicana de Angie Cruz, traducida por Kiani Antigua. No saben el trabajo que esto ha conllevado, pero estamos súper orgullosos de cómo ha salido todo. Y estamos aquí hoy para celebrar. Esperamos que todos ustedes se unan con nosotros a celebrar igualmente. Disfruten la noche. Y ahora voy a introducir a Clávez Natera. Clávez es a Dominican immigrant and writer. Her debut novel, Neruda, On the Park, will be published in spring 2022. And we can't wait at Word Up. Hola, buenas noches a todos. Qué lindo compartir con todos este momento y esta noche. Aquí estábamos nosotros hablando que qué momento tan histórico es. Tener una novela tan bella como Dominicana, escrita por Angie Cruz, traducida por Kiani Antigua, en el español dominicano. Es el español de nosotros, de todas las personas que están en esta novela. Y yo me siento súper orgullosa de estar aquí. Gracias a Angie por pensar en mí, Kiani por recibirme, Word Up por hosting. Y aquí estamos todos súper contentos de estar en conversación y en celebración sobre esta ocasión. Voy a empezar por introducir a nuestras dos maestras de literatura. Y después vamos a enseñar, ellas las dos van a leer el libro en inglés y en español. Y después vamos a enseñar un film por unos cuantos momentos. Así que aguántense ahí, señora, que vamos a pasar la noche súper bien. Angie Cruz es novelista y editora. Su novela dominicana fue preseleccionada para el premio The Women's Pride en el Reino Unido. Y ganadora del premio Ala y Yalsa Alex Award en narrativa. Cruz es la autora de otras dos novelas, Soledad y Let It Rain Coffee. Y ha recibido numerosas becas y referencias. Cruz es la fundadora y editora de la galardona revista literaria Astrid. Cruz es profesora asociada de inglés en la Universidad de Puerto Rico. Y mi amiga, que la quiero con el corazón enterito. Kiani Antigua es narradora, poeta y traductora. Trabaja como profesora titular de español en Dartmouth College. Y como traductora y adaptadora independiente para Pepsi Collie y Osanic Design. Antigua ha publicado 22 libros de literatura infantil, 4 de cuento, 2 poemarios, una antología, un libro de microficción, una novela y una revista. Te quedaron dedos. Que te la está matando. Ha ganado 16 premios literarios y sus textos aparecen en diversas antologías, libros de textos, revistas y otros medios. Algunos de sus relatos, además, han sido traducidos al inglés, al francés y al italiano. Bienvenidos a la oferta. ¡Qué encanto estás aquí! Ahora vamos a empezar con una lectura. Vamos a empezar con Angie. Oh, sí, por favor. Que Kiani va a decir unas cuantas palabras que ella preparó sobre Dominicana. Hola. Gracias por estar aquí con nosotras. Gracias, Clevi. Gracias. Dominicana. Unas pocas palabras. Además de todos los piropos, de los merecidos reconocimientos y halagos que ha recibido esta novela, hay tres cosas sobre Dominicana, sobre la narración de Angie Cruz, que me dejaron boquiabierta y erizada. La primera es la forma en que presenta nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, la forma, o nuestras idiosincrasias, debería decir. La forma en que nuestros caminos florecen en declaraciones muy sutiles, desde la cocina y los quehaceres a los que está atada, desde los 15 inocentes años de Ana. Hechos a veces sin importancia, pero de hecho muy significativos y delatadores. La grandeza de esta novela recae en su simpleza, en la complejidad que se expone tras lo simple. Colorismo, tradiciones patriarcales, creencias, abuso, abuso infantil y femenino, miedos, cabello, guerra, muerte, silencio, silencio. Y justamente eso me lleva al punto número dos, cruz de vela a los silencios, con los que se crió su madre, su abuela, su bisabuela, su tatarabuela y las mías, etc. Le da voz a lo que escondemos, a lo que nos da vergüenza, a nuestros temores, a nuestras pasiones y sueños, a nuestros maltratos y sacrificios que tantas, tantas, todas las veces pasan desapercibidos. Gracias, gracias. Lo tercero son las parábolas, y de esto ya hablamos, analogías, metáforas, similes, comparaciones, símbolos, múltiples figuras retóricas con, tachas de chan, animales. Brillante, tan freaking inteligente. Estoy envidiosa y enamorada. Solo quiero que Angie y todos ustedes lo sepan. Envidiosa y enamorada. Abejas, caballos, cerditos, chivas, chivos, gallinas, garrapatas, hormigas, jabalíes, lobas, luciérnagas, manatíes, mapaches, moscas, mosquitos, ovejas, palomas, patos, peces, globo, picaflores, ranas, ratones, tiburones, toros, vaca. Analogías que forzosamente describen comportamientos y comportamientos. Eso, brillante. Léanla o escúchenla y verán cómo me darán la razón. Solo me queda augurarle otra vez todo el éxito que sé que tendrá su dominicana, mi dominicana, nuestra dominicana, en inglés, en italiano, en español, en cualquier idioma. Ya que va más allá de una historia, va más allá de un tema, va más allá de Angie y de Ana. Ya no somos muñecas de barro sin rostro. Dominicana es nosotras con vos. Para que vean el talento que hay. En este Zoom se va a explotar el Zoom, porque es una cosa bellísima. Gracias, Keanu, por esas palabras. Sin duda. So, we're going to start. Ahora vamos a empezar con una lectura. Angie va a leer de la novela en inglés y Keanu va a leer de la novela. Thank you. Wow. Estoy muy emocionada. Entonces, no sé si puedo decir lo que quiero decir ahora mismo, pero quiero darle la gracia a Word Up, a Café con Libros, a Veronica Lou, que en verdad, sin su visión, eso no es posible. Yo, si he leído el libro en inglés, para leerlo en español, he leído un nuevo libro, pero yo creo que un libro hasta mejor que el original. Qué difícil decir de una traducción, pero en verdad, le diste una vida a este libro que yo ni me reconozco. De una manera muy importante. Y gracias, ladies, que estoy, it's so beautiful. A ver que el libro va a salir pronto y que estamos aquí juntos. Celebrando. Celebrando. So, thank you for being here. Thank you, everyone. Voy a leer un poquito de la novela en inglés y después Keanu va a leer la traducción. Y aquí estamos en el medio del libro, de Americana, en un momento que Ana está pensando lo que le pasará si ella regresa a su casa a donde su mamá. If I leave Juan and return home, this is the way mamá will prepare for my arrival. On the table, she'll have laid out a plastic slipper, my father's leather belt, a sack of uncooked rice, a ream from a tree, the flyswatter, and a wire hanger. Two buckets filled with water and a brand new bar of soap. So, everyone will attend my judgment. She'll make me choose from instruments and I will refuse. She'll spread the rice on the floor and say, kneel. I'll kneel without protest to keep her from getting angrier. Either way, she won't get any satisfaction. I had the audacity to throw away all her hard work. I killed her hope. She'll crucify me by making me lift buckets full of water while kneeling on a bed of rice. And I'll withstand the burn in my muscles and the ache in my knees. I'll reverse time and go back to the way things were before we even knew of the re-spreaders. My stony face will make her hit my back, my legs, my arms with a slipper or a belt or a hanger. And with each strike, she'll get angry at herself, make her fear she's gone too far, like the day Johnny almost died from one of her knees. She won't let me die. She'll just hit me enough for me to remember what she's capable of. An actor, Teresa, and Johnny will take me down from the cross and rub me with hallow and tiger balm and press packed ice where my skin swell and say how happy they are that I am home and ask if I brought them anything from the north. And through my fever, I will overhear neighbors say, I'm a zombie for the photo. The girls should learn how actions have consequences. What a pity. And with such a bright future ahead of her in New York. And for many nights, I will hear Mama lamenting that Juan Reed can't be that bad. And if she were in my shoes, she'd be bathing in the rivers. Of course. Of course. Claro, con la emoción y el apretón, se me olvidó un chinchín que tenía aquí. Donde decía, donde decía, para concluir, thank you, Angie. Thank you, Angela Abreu. Thanks, Veronica, Caroline, Dan, Elisa, Mujer, Santiago, Rich, Adam, Tim, Mariel, Joe, and everyone that made this dream job a possibility. Gracias, Mia. My life. Por haber sacrificado tantas noches de reading and cuddling. Casey, my love. Que aprendió a dormir con la luz encendida para que yo pudiera trabajar a su lado. A mi vieja, mi luz y mi fuerza. Gracias. Me voy a poner llorando. Aguanta un chinchín que falta. Entonces, yo voy a leer ese mismo episodio, ese mismo... evento, digamos, en español, que Angie leyó en inglés. Dice Ana. Si yo lejo a Juan y regreso a casa, esta es la forma en que mamá va a prepararlo todo para mi llegada. Sobre la mesa, ella va a poner una chanqueta plástica, la correa de cuero de papá, un saco de arroz crudo, una varita, un matamoscas y una percha. Dos cubetas llenas de agua y una barra de jabón nuevecita. Todos van a asistir a mi prisión. Ella me va a hacer escoger un instrumento y yo me rehusaré. Esparcirá el arroz por el suelo y dirá, arodillate. Yo me arrodillaré sin protestar para evitar que ella se enoje más. De todos modos, no sentirá satisfacción. Yo tuve la osadía de tirar a la basura todo su arduo esfuerzo. Yo maté su esperanza. Me justificará poniéndome a cargar las cubetas de agua mientras me arrodillo en la cama de arroz. Y yo aguantaré la quemazón en los músculos y el dolor en las rodillas. Retrocederé el tiempo y volveremos a ese momento antes de conocer a los hermanos Fri. Mi cara de piedra hará que me golpee la espalda, las piernas, los brazos con la chancleta o la correa o la percha. Y con cada golpe, ella sentirá más rabia consigo misma. Llemerá haber ido demasiado lejos como el día en que Johnny casi se muere por una de sus pelas. No me dejará morir. Solo me pegará lo suficiente para que no se me olvide de lo que ella es capaz. Y después, Teresa y Johnny me bajarán de la cruz y me sobarán sábila y bálsamo de tigre. Y me pondrán hielo donde tenga la piel hinchada y me dirán cuán felices están de que yo esté en casa. Y preguntarán si les traje algo de Nueva York. Y con fiebre, voy a escuchar a algunos vecinos decir, Esta niña tiene que aprender que las acciones traen consecuencias. ¡Qué pena! Y con un futuro tan brillante delante de ella en Nueva York. Y por muchas noches escucharé a mamá lamentarse diciendo que Juan Luis no puede ser tan malo. Y que si ella estuviera en mis zapatos, te estaría bañando, te estaría bañando en ríos llenos de ojo. ¡No me encanta en español! ¡Pero digo! ¡Está mejor en español! ¡Está mejor en español! Es que tú lo pensaste en español cuando tú lo escribiste. ¡Es verdad! Pero sí, es así chulo. Pensé en español y ahí está. Ahora vamos a tomar un tiempecito para bienvenir al Santiago Parra. ¡Santiago Parra! ¡Tú estás ahí! Queremos invitarlo. Carolina, ¿me puedes avisar si ahora? Sí, aquí estoy, dice. Ok, muy bien. Entonces ahora yo le voy a leer el bio y entonces vamos a poner a Santiago que diga unas cuantas palabras. Para todos los que están aquí, esta noche es tan especial porque estamos celebrando tantas cosas. El libro está disponible como libro y entonces también está disponible como audio. Y el audio, ya ustedes saben que esa estrella fue la que lo hizo el audio. Así que para nosotros es un honor tener a Santiago que es el responsable por el audio del libro Dominique. Santiago Parra es ingeniero en audio egresado de SAE, Middle Sex University, graduado con alto sonido. Es director de audio del libro, productor y compositor de la música, socio del estudio y disquera Pedro y el Lobo en Ciudad de México. Ha colaborado en diversos proyectos desde obras para museos como Sin Andarse por las Ramas, obra encargada a Carla Lamoji por la UNAM para ser expuesta en el espacio virtual de Casa del Lado. Hasta la coproducción de Samuel, disco del compositor Durangueste, Lázaro Cristóbal Coma. Apasionado de la palabra hablada y cualquier forma musical existente y por existencia. Santiago, estás bienvenido con nosotras. A ver si lo podemos poner en la cámara. ¡Santiago! Kiani y Angie, enhorabuena. Muchas felicidades. Yo ya te conocí a través del libro y a través de Kiani. Es todo un placer. De verdad, muchas felicidades por el libro. Y bueno, las cuantas palabras no hay suficientes y no van a haber suficientes. Es que Kiani ya sabe que yo me puedo evitar hablar así, desbordando. Pero bueno, llevo grabando audiolibros y para narrar una obra es muy necesario entenderla. Y entenderla no solo en su globo, en su mundo, sino palabra por palabra. Y me dirán, bueno, me dirán romántico, soy romántico. Pero creo que se juntaron los astros. Que hayan cuidado tanto el libro en inglés, la traducción de Kiani. Y después Kiani, narrándolo, entendiendo la cultura dominicana que está, este, Kiani no voy a dejar mentir. Yo soy mexicano y todo el tiempo estaba preguntando, ¿qué es esto? ¿qué es lo otro? Y en verdad, ya no puedo de felicidad. Durante las grabaciones, lloramos. Bueno, ahora sí llorábamos. Teníamos el nudo en la garganta, nos reíamos. Acabamos después de tres horas cansados de todo el trayecto. Capítulo por capítulo es, tiene mucho, mucha sabiduría. Y como dice Kiani, en esa simpleza, en esos silencios. Y me sumo a ustedes, que yo ya lo considero nuestra dominicana. Es este, aunque sea mexicano y esté muy lejos. Estuve ahí y fue un gran, gran, gran privilegio y gusto y descubrimiento. Este, interior, a través del libro. Bueno, esas son mis palabras. Por cierto, Santiago, te mando saludos, el señor que retrocede en el camión. Es un chiquiteno, perdón. No, no, es un chiquiteno. Este, gracias. Para mí fue, fue increíble trabajar con, con todo el equipo de, con el que trabajamos de audiolibro. Pero contar con Santiago del otro lado del mundo, allá abajo en México, todos los días. O sea, un cuidado, era que, y hay una, una conexión. Es cierto. O sea, si yo decía algo, cuando él me decía, cuando él apuntaba, como hay que repetir, ya yo lo repetía. O sea, había, había una, una tremenda, tremenda conexión. Y fue un placer, fue un proyecto que ojalá que se repita un montón más de estos proyectos. Con Let It Rain Coffee, con, con Maruda en el parque, que se repitan, que se repitan. Gracias, gracias. De verdad que fue la experiencia, la combinación, como dices, los astros. Sí, sí, o sea, se, 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 se unieron, se, no sé cómo se dice, se, se delinearon, no sé. Gracias, gracias, Santiago. Y Santiago, yo no te conozco, pero para mí los audiolibros son tan importantes en nuestras comunidades. Antes de nosotros llegar aquí, estábamos hablando. En muchas de nuestras comunidades se necesita acceso. Sea que la persona tenga algunos problemas de salud que no pueden leer, o sea que no han tenido ese acceso a su propia vida para esta educación. Y para nosotros eso es un talento y son muy necesarios los audiolibros. Así que para mí te mando un abrazo grandísimo, fuertísimo, porque es un trabajo demasiado importante en nuestra comunidad. Y que cabe notar que había algo que quería mencionar, quizás lo hablaremos más adelante, que algo que Santiago, como mexicano, decía, le impresionó mucho el hecho, o le gustó mucho el hecho de que este libro, siendo escrito por una dominicana, de una historia dominicana, fuera narrado por una dominicana. Porque era algo que a lo mejor no habías visto mucho en tu carrera y fue, ¿Santiago? Sí, no, y es muy raro. Generalmente grabamos versiones, bueno, traducciones españolas, traducciones mexicanas, argentinas, de esos centros de traducción muy definidos. Y se pierde mucho, se pierde mucho normalmente con la traducción y en este caso no, al contrario. Lo dije yo, ahí está. Gracias, gracias Santiago. Santiago, muchísimas gracias. Quédate ahí. Ahora tenemos para todos ustedes una film bien especial, porque es una caminata que hicieron Kiani y Angie por aquí, por este vecindario. Y que gozamos. Salimos al sol de mediodía, mamá abre la sombrilla, amarra su brazo al mío, me ala para que me siente en la acera de cemento de la casa de Carmela. El olor a pescado y plátano frito me da hambre. Las hormigas marchan sobre un híspera, las hormigas marchan sobre un híspero aplastado. Las canciones en la radio que suenan dentro de las habitaciones y las cocinas compiten por mi atención. Las chicas hambre en la acera de la acera, las hormigas marchan sobre un híspera, las hormigas marchan sobre un híspera. Al otro lado de la calle, algunos hombres han puesto un cartón sobre unos guacales para jugar dominó. Las mujeres tienden la ropa lavada en los cordeles de sus patios. Dos niños juegan a la pelota. Mamá devela un cigarrillo que tenía escondido en el brasier. ¿Usted fuma? Solo en ocasiones especiales. Detiene a un transeúnte y le pregunta si tiene fósforos. Luego se despide. Música 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 Así que, bueno, espero que a todos le hayan, oh, hay que hablar más alto. Que vos te dice el que no se oye de aquel lado, de aquel. Bueno, señores, si yo hablo más alto, a mí se me estafan la este, así que lo más alto que yo hablo, cuando viene a ver me pongo bien finolis. Así que, bueno, ahora vamos a hablar con la escritora del libro y la traductora del libro sobre el proceso de traducir esta novela y otros temas también. Así que vamos a empezar. ¿Se puede chimiar? Se puede chimiar un poco. Y también, por favor, a todos los que estén en el chat, nos encantaría que ustedes también pongan cualquier pregunta que tienen, que la pongan también en el Q&A. Y Carolina, como nosotras no tenemos acceso al Q&A, por favor, Carolina, nos vas a avisar si hay algunas preguntas. Ah, Jaime va a tomar, mi colega. Oh, tu colega, qué linda. Bueno, vamos a empezar. Dominicana es una novela que explora la experiencia del inmigrante al centrar la experiencia de una jovencita, Ana. A través de ella aprendemos de los sacrificios y las alegrías ingerentes al viajero dominicano a los Estados Unidos. Gracias. Te he oído decir que la historia de tu madre es un punto de inspiración para esta novela. Más allá de ella, me encantaría escucharte hablar sobre lo que esperabas honrar sobre nuestra comunidad en ti. Sabes, cuando estoy escribiendo, it's hard, I have to project, but I'm going to try. Bueno, yo estoy escribiendo y yo estoy pensando en lo que va a ser el libro. Yo estoy en la, en el sueño del, del historia, ¿no? Entonces, para mí, el inicio del libro fue inspirado por mi madre, porque mi mamá también vino al Estados Unidos en lo, en 1931, ¿no? Y la, el comienzo de la historia comenzó con esta historia de ella, ¿cómo llegó a ti? Pero en realidad, para mí, lo que a mí me gusta es escribir y inventarme la cosa, ¿no? Por eso que escribo la ficción y no escribo, ¿cómo se dice non-fiction? Negativa, no, eh, no hay. Autobiográfica, no hay una palabra, no ficción, no, no voy a hacer eso. Bueno, no hago eso. A mí me gusta inventar y me gusta exagerar y me gusta imaginar lo imposible. Entonces, para mí, es toda una sorpresa encontrar que cuando una persona ha leído Dominicana, ellos se ven en el libro y comienzan tener biólogos de temas fuertes en nuestra comunidad, de que en verdad nadie quiere hablar, de eso de casarte a una edad de 15 años con un hombre de doble la edad, ¿no? De el abuso doméstico, de el colorismo. ¿Colorismo? Colorismo. Sí. También la dificultad del trabajo. Yo creo que mucha gente, cuando se imagina a una persona venir a Nueva York a trabajar, no se imaginan el sufrimiento y los sacrificios que las personas que viven aquí tienen que hacer solamente para sobrevivir. Entonces, para mí, cuando una persona lee el libro y se ve en ello en el libro, es muy poderoso, ¿no? Entonces, me hace feliz. ¿De verdad? Sí, sí, muchas gracias. Yo creo que eso... Yo no hablo español muy bien, José. Pero, André... Estoy limitada con el vocabulario, pero voy a tratar. Fantástico. No, pero que tú dices que es ficción, pero que es una ficción basada en la realidad. O sea, no es una ficción, tú no estás mandando a Ana para Júpiter ni la estás devolviendo. Entonces, lo que tú sacas, lo sacas de la realidad. Y por eso es que la gente se identifica. Volvemos otra vez. Las cosas que pasan las mujeres simplemente por ser mujeres. Una niña por ser niña. El idioma, esto, ¿qué? Claro que tiene que identificarse porque, aunque sea ficción, he sacado de la realidad. No, y también hice muchas investigaciones, ¿no? Tenía que... Porque la verdad es que esta historia también lo quiere hablar, ¿verdad? Y más mi madre. No me quiero decir el sacrificio que ella pasó. Los silencios. El trauma. No es una cosa que alguien va a decir, ¡dame a decirte, mija! Ella no lo quería hablar. Pero yo de verdad quería entender. Entonces, para entender esa historia, yo tenía que hacer muchas entrevistas. Pero muchas entrevistas con mujeres dominicanas, inmigrantes, que tenían más facilidad a hablar conmigo porque yo no era la hija o familia o lo conocían bien. Y con todas esas investigaciones y todas esas entrevistas y todas esas fotos y todas esas... Hasta leer libros académicos de lo que pasan las mujeres en las factorías en Nueva York, en Nueva York, en los años 70, vino Ana. Nació este carácter que, en verdad, ella es su persona. Un personaje fuera de todo lo que conozco, pero todo lo que conocí, ¿no? Yo me encuentro tan lindo porque en mi historia de miga, que llegué aquí con 10 años, y en mi familia vieron muchas de esas experiencias de la violencia doméstica. También que se ve mucho en nuestra comunidad que la gente viaja allá y llevan los dólares, llevan el dinero, se van a gozárselas. Y las personas de allá, eso es lo que ven. Entonces creen que es más fácil. Y por eso esa novedad yo me la encontré cuando la leen en inglés. Y ahora que la leen en español. Ha sido como una cosa tan impactante, porque como que me acuerda a mí también lo que yo sé, que en mi familia lo pasaron, que también no lo puedo decir. Pero yo no sé si es porque, me imagino que es porque el español es mi primera lengua. Pero yo la leía en inglés y entendía cada palabra, pero al escribirla en español hasta me conmovía. Yo no sé, quizás, no sé, quizás por el amor que le tengo a la novela, por el amor que le tengo a ti, por lo mucho que aprecio este proyecto, lo que significa estar en este proyecto. Pero hay algo de dominicana que en dominicano suena mejor. Vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí. Yo creo que es muy importante. ¿Verdad que bueno que llegamos a la próxima pregunta, que tiene mucho que ver con esto? A nivel mundial, hay muchos problemas de clase y racismo que afectan la forma en que se valoran los dialectos y modificios. En el caso del español dominicano, hemos escuchado durante mucho tiempo que se refieren a él como no pulido, educado o digno de traducción. Incluso cuando los libros están escritos por escritoras dominicanas que escriben en inglés en los Estados Unidos. Hasta ahora. Gracias. Muchas de nosotras no estamos de acuerdo. Y Ani, ¿puedes hablarnos sobre lo que significa para ti escribir en español dominicano y qué significa para ti traducción? Cuando yo dije, señora, no que yo sea lambona. Yo dije, gracias Ani. Es porque Angie, a diferencia de, me imagino, el resto de las escritoras y los escritores dominicanos, al vender el libro en español, lo hizo con una condición que la traductora, la persona que tradujera, creo que también dije que no fuera mujer, fuera dominicana, fuera una mujer dominicana. Ella sabía lo que quería y esa visión fue lo que me trajo a mí eventualmente a ser parte de esta maravilla. Yo escribo algunas cosas porque yo gagueo. Yo escribo mejor de lo que, las palabras me fluyen un poco más cuando escribo. Y mira, mira lo que me llegó a la mente con esa pregunta. Te lo voy a responder al revés. Porque en verdad lo que me parece insólito es que a estas alturas del juego, viviendo en un mundo tan multicultural como en el que vivimos, la gente se encuentre bien, que no cuestione siquiera el hecho de que una dominicana escriba un libro en inglés acerca de una familia dominicana y tanto la traducción como la narración del audiolibro se haga por una persona que no sea dominicana y que lo haga a un español que no sea dominicano. Eso es lo que yo realmente no me cabe, no entiendo. Bueno, el Caribe es invisible y las dominicanas no somos aún más. Y eso se da a todos los niveles y muy especialmente en nuestra lengua. Tú acabas de mencionar a ya algunas personas, pero también tú puedes creer que tenemos escritores de la talla, con la trayectoria, de la fama, de Juno Díaz, de Julia Álvarez, de Elizabeth Acevedo, y que esta sea la primera novela. O sea, ¿en qué cabeza cabe que en el 2021, que esta sea la primera novela escrita por una dominicana o dominicano y traducida por un dominicano o dominicano? De verdad que ahí es donde se cae la magnitud de todo esto. Me cuesta creerlo y eso fue posible, que ahí es donde entro con que no es lambonismo, solamente que hay un poco de eso. Eso fue posible porque Angie lo hizo posible. De otro modo, de seguro la editorial, como suele hacer, hubiera mirado para otro lado, un tanto más mainstream, está más apegado a la cultura dominante, como dijo Santiago Paga. O sea, la he hecho mucho mil audio libros, con mexicanas, con argentinas y con estadounidenses. Entonces, un libro, de verdad, olvídate del resto de los libros, un libro que es titula Dominicana. ¿Qué más recuerdo? Bueno, nosotros solo tenemos tiempo para una pregunta, porque no solo nos quedan como... Tres minutos o algo así, para hacer una pregunta, para dejar algún tiempito para el público. El público, que yo sé que tiene muchas preguntas. Así que, o seguimos. Si ellos no tienen preguntas, yo sí voy a preguntar. Porque yo aquí durante el día entero con los dedos, a mí me gusta escuchar los dedos hablando, tan lindo que hablan. Gran parte de este libro es una celebración de nuestra comunidad, de nuestro espíritu empresario, de nuestro amor por la familia, de cómo cambiamos los lugares que habitamos a través de nuestra persona. ¿Cuál es el cambio más sorprendente que han visto en Washington Heights que atribuiría a los dominicanos? ¿Qué es lo que me gusta? Es realmente sobre la diferencia. Sí. ¡Vale! No, pensando en dominicana, hay una parte al final, que me parece, me parece la única parte, bueno, al final, donde Ana vuelve a ser niña y vuelve a ser feliz. A pesar de que es madre. Ya cagué el libro, ya, bueno, léalo. Ya dije más de lo que iba a decir. Pero, cuando ella está dándole, sale con su mamá, y le está diciendo, mire, aquí vamos a, va a haber plátano, y vamos a poner esto, y vamos... Entonces, Ana está idealizando lo que va a ser Washington Heights, que eventualmente lo es, pero en ese momento, en 1960 y algo, pues ese no es el caso. Pero yo creo que si partimos de ahí, de lo que era Washington Heights, desde el Washington Heights de la novela de Ana, donde había cubanos, había judíos, pero no había tantos dominicanos, a donde estamos ahora, donde aquí hay una bodega en sí, en cada esquina, que yo creo que sí, que te le dio Ana, te le dio la visión. Sí. Bueno, I had a little bit of insight. Sí, porque esos son unos momentos bien lindos, en la novela, en realidad, y también cuando ella va a Lance, a Lance City, no, a Connie Island, sí, yo siempre, tengo pensando a Lance City, porque voy a mandar a mi esposo para allá, para su cumpleaños, pero yo estaba pensando cuando ella va a Connie Island también, que hay como, ese espíritu que ella tiene, que ellas van y tratan de vender comida, y yo estaba pensando mucho en ese momento, cuando la estaba leyendo en español, yo estaba pensando como que, eso que ahora se ha vuelto bien mainstream, como tú dices, que son los food trucks, y ahora hay como bien, comida que se venden fuera de carros, y que en 50, 60 años atrás, que eso no se veía, eso se veía bien como clase pobre, y ahora todos los restaurantes, tienen eso por todos los lados, y para mí eso también, yo veo eso que eso es algo que sale, de nuestra cultura, que nosotros vamos a hacer lo que se tiene que hacer, para sobrevivir, sin vergüenza, se sale para allá, para la calle. Hay una parte que Ana no sabe, porque Ana, pues ese no es su mundo, pero que si vemos, en el ahora, es incumiable que tantos, tantas escuelas, tantas instituciones educativas y académicas, estén dirigidas por dominicanos y dominicanas, entonces eso es un gran cambio, sí, yo te conozco, eso es lo que se llama, eso es lo que se llama, escucha bien, todo lo que dijeron, pero, you know, like, also, una de las cosas, cuando hablamos de gentrification, que la gente habla de, yo pienso que uno de los valores, yo pienso que todo el mundo tiene su dominicano, el dominicano mío, quizás no es igual, el dominicano tuyo, o el dominicano, y eso yo lo entiendo, porque yo en verdad, no a veces digo los dominicanos, pero yo sé que en nuestra dominicanidad, hay muchos dominicanos, diferentes valores, como en la misma isla, que abajo se habla con la R, arriba se habla con la I, hay de todo. Estamos en Estados Unidos, y una vez es muy fácil, como que todos somos iguales, pero en verdad no somos todos iguales, somos muy diferentes, pero a la misma vez, una de las cosas que yo en sí, que yo he visto de muchos de los, de la gente que yo conozco, de la gente que yo, de mi parte donde yo, yo de ti, es que la idea de comunidad, como, que yo me crecí, yo crecí con mucha gente, que hasta que yo no era su hija, las mujeres me estaban, mirando, me daban consejos, que una, es verdad, una cultura que yo conozco, como americana ahora, con un hijo, que la gente coge las respuestas, de todos los muchachos, que están alrededor, pero yo creo que yo me, yo me crié así, que todo el mundo, y tengo todavía, ahora que estoy en Washington Heights, que alguien me dice, ah, vi tu hijo, por ahí, como acechando por mí, es una cosa para mí, muy cultural, como lo que dice la tribu, ¿no? La tribu, y deseo de moverse juntos, verdad, que si vamos a movernos juntos, viajar y encontrarnos en diferentes sitios juntos, cuando tú, yo creo que para mí, tú me estabas diciendo que yo decidí, tanto año atrás, de una cosa, pero para mí, cuando ya yo sé que tú eres una persona, que está en mi tribu, yo pienso en ti, yo creo que es una cosa también, que yo aprendí, en mi comunidad, que cuando algo, una oportunidad viene, tú dices, bueno, mira, yo aprendí cómo hacer esto, yo le voy a enseñar a todo el mundo, a dónde está el apartamento, a dónde está el trabajo, a cómo se, cómo se arregla esta situación, it's like, you teach each other, tú, y una vez piensas que tú es responsabilidad también, que lo que tú puedes hacer para tus hijos, enseñarle a otro a hacer, yo creo que eso de verdad ha ayudado mucho a la comunidad, porque tenemos tan pocos recursos, tenemos pocos recursos, pero, yo, en mi experiencia, yo sé que, no es toda la experiencia, en mi comunidad, yo he visto mucha gente, que se ayudan, traen comida a la vecina, como Ana, que no sabe cocinar, igual, es una cosa que quería enseñar, que, hasta, gente que tú no entiendes bien, tú dices, bueno, yo veo que estás solita, está viejito, dame, traerle un poquito de comida, es una cosa, I think that's very, meed to me, pero, el daño, yo sé que it's also just my, no, pero es que eso tiene, tiene mucho que ver con el, ese espíritu que antes, capitalismo, porque en este país, y, y en las culturas, dominantes, mucho, lo que tiene que ver, competencia, echar para adelante solo, la individualidad, y por eso, yo creo que, que tiene muchas razones, y yo creo que eso afecta, la comunidad, yo sé que eso sí, porque, en la, en el video en donde yo, crecí, en la 73, mi abuelita, crecía, bastante parecido, y, al principio, no habían tanto dominicanos, cuando nosotros llegamos, el, 2,980, y, y, y nosotros, se lo pegamos, a la gente, porque tú empiezas a llevarle, y, le lleva comida a alguien, y ellos te lo repiten, así que eso, eso yo creo que ha sido, tiene que devolverte el chat, pero te tiene que echar algo, sí, porque, si te aparece con eso vacío, todo el mundo habla de esto, ya lo sabes, yo lo devuelvo libro, lo vacío con libro, muy bien, bueno, vamos a ver Carolina, hay algunas preguntas, porque nosotros, nos vamos a promover, muy bien, sí, tenemos, Carla Robles, que dice, felicitas, felicit, sorry, felicidades, por estar, maravillosa novela, Angie, y muchísimas gracias, aquí Annie, por esa gran labor, en la traducción, dos montras, mi pregunta es para Angie, si su madre leyó el libro, y de ser así, cuál fue su reacción, bueno, mami, yo te llevé a conocer a mami, yo la conocí, mi mamá leyó el libro, ella no dice mucho, eso lo conoce todo el mundo, que no habla mucho, pero ella dijo, que el libro es el mejor que sí, entonces, that's a good word, también dijo que ella, en verdad, no se recuerda mucho de su niñez, pero ella piensa que el libro, es como una memoria que no tuvo, maybe you could translate, it's like, it felt like memories that she had, that she doesn't remember. Memorias que ella vivió, pero que no recuerda, no, pero recuerda que vivió, pero que no recuerda. ¡Vivo aquí! Estamos viviendo la casa. Muy bien, Carolina, quizás otra pregunta. From Daisy, for both Angie and the translator, what challenges came up in translating, any words that couldn't be translated or that you struggle with? Esa yo la tenía, esa yo la tenía aquí, una pregunta para Kiani, antigua, la traductora de este libro. Yo sé que Ángela Breu está por ahí loca por abrir el micrófono para empezar la checha. ¿Verdad, Ángela? Sí, sabe que sí. Mira, y lo tú, Kiani. Sí, porque yo soy un chima delicada que tú, yo sé que tú vas a botar, a botar fuego por ahí. Mira, fue tremendo reto, fue tremendo reto, porque, como dijiste en la pregunta al principio, tenemos esta ideología de que hay cierto español de más calidad que otro español, muy ligado a lo socioeconómico, muy ligado a muchísimas cosas que no, políticas que no tenemos por qué mencionar ahora, pero evidentemente el español dominicano, el Caribe en sí, está como que, como que aplatanado, como que no, eso no, esto sí. ¿Verdad? Entonces, al traducir dominicana, para mí era esencial, pues, darle voz a esas voces dominicanas, ¿no? A la oralidad, a la cultura, etcétera. Yo sabía que yo no estaba traduciendo solamente el libro de Angie y quería serle fiel a su voz. Yo no quería que fuera un libro quien me ha leído, yo no quería que dijera este libro es de otro libro de Kiani. No, 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 esta es una traducción de un libro de Angie, pero yo tenía que serle fiel también a nuestra cultura. Entonces, ¿qué pasa? Que la editora, había dos editores y con quienes aprendí un montón, porque este es mi primer trabajo de esa magnitud tan larga, pero hubo un ir y venir constante, con palabras que, por ejemplo, ella entendía que no iban a ser muy conocidas en otros, como que la gente no la iba a entender. Entonces, yo siempre, bueno, pero si yo pongo esa otra, la persona dominicana va a decir, aquí no se dice eso. ¿Ves? Está aprobado por las redes, o sea, yo le he dado todos los motivos, o sea, no, no, incluso si no estuviera, es que así es como lo decimos y tengo un montón de ejemplos, pero no, no quiero, no quiero entrar, sé que no tenemos mucho tiempo, podemos hablarlo en otra ocasión. qué sé yo, para mí era importante decir pela, me dieron una pela, porque eso es lo que te dan, una pela. Sí. A mí era importante decir, le dio una bola, no un aventón, porque aventón no es mainstream, aventón es mexicano, entonces, ¿por qué aceptar un mexicanismo y no un dominicanismo en una novela dominicana? Sí. ¿Ves? Muchas, muchas otras cosas, palabras, pero en sí, el reto no fue encontrar una traducción, me viene un ejemplo a la cabeza y es que Ana, en inglés está la frase de que, es Teresa que le dice, en inglés, love hurts, is it? Right? Y en español eso no funciona, entonces, lo cambié, lo hablé contigo y bueno, qué tal el amor es ciego, que es lo que decimos aquí, entonces, no puede, había que cambiarlo ahí, pero también al final, porque hay un momento en que vuelve y sale esa frase, tener esas cositas pendientes, pero creo que el reto mayor era convencer al mundo de que nuestro idioma, nuestra lengua es tan valiosa como cualquier otra y a Ana tiene que hablar como dominicana porque es dominicana y si la va a leer una persona de España, la va a leer una persona de Argentina, una persona de Perú que haga lo mismo que yo hacía cuando yo leía una novela española o peruana o mexicana o argentina, que aprenda, que descubra que la variedad y la diversidad de nuestras lenguas y la belleza que representa que representa cada voz auténtica. Tú me estás poniendo a mí que yo me quiero parar como darse un aplauso porque eso es una cosa una cosa grande porque no son las palabras que importan y importan porque eso tiene que ver algo con la experiencia que uno tiene con una persona y como tú dices que tantos libros que hemos leído de esta experiencia inmigrante y yo sé que es una cosa que a todos nos ha afectado que uno nunca se ve en el español que uno lee y eso hace a uno sentir que la experiencia de uno no vale como las experiencias de otras personas y está súper mal. Mira, yo te voy a dar un ejemplo y quizás voy a tomar el minuto. Cuando leí la traducción que le hicieron a Poet X sufrí porque lo leí en inglés y me encantó me deslumbró me fascinó Elizabeth Acevedo es hermosa por dentro y por fuera pero yo digo ¿por qué? ¿por qué donárselo a una compañía para que lo haga en España? ¿o por qué para el público europeo? ¿y qué es lo que el público europeo piensa entonces? Que las dominicanas del Bronx dicen cotilleo impalpable y no chisme. ¿qué es lo que le estamos enseñando culturalmente al mundo? Y también pensar que no hay tanto dominicano ya en Europa. Sí. Que ese español no vale. No, es que señor, la autenticidad yo tengo como un me con esa palabra en la cabeza la autenticidad es importante es importante ahí lo dejo ya suélteme Bueno, vamos a seguir entonces con el público que están haciendo una pregunta muy buena así que sigan sigan público Carolina, hay más We two are amazing I love you guys Nos vamos a ir en un combo Dania pregunta Dominicana es la historia de sacrificio y progres ¿qué es la nueva generación haciendo el mismo nivel de sacrificio para lograr 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 to reach progress yeah no i i wonder if the question is um if you have if if people are willing to sacrifice yeah are we willing to sacrifice the way that like our moms were willing i don't know i mean yo pienso que la cultura de individual capitalista whatever para tener dinero para subir es ya un sacrificio de otros valores que para mí son muy importantes que es comunidad compartir que no más están casi en conflicto cuando una persona quiere subir o andar lejos una vez que tiene que estar es otro valor es que para mí entonces el sacrificio está ahí la gente no lo piensa como sacrificio pero yo pienso que sacrificio para hacer una persona que yo lo veo siempre una persona mira qué bien tan tienen buen trabajo viven pero pierden que familia comunidad los hijos no ven los vuelos yo pienso los abuelos no se comunican con los nietos porque no tienen el idioma no y también es un sacrificio pero vale la pena no sé cuáles son los que con esa pasada es cual son los que no solamente son el cuerpo el acceso son muchas cosas depende del valor yo también pienso hay otro otro lado de la moneda y es el hecho de que por lo general los seres humanos ya no son unilaterales antes o sea el papá de de ana era era campesino y a lo que hacía no sea más nada era la mamá era la que la que la matrona y la que y no sea más nada pero si ahora las mujeres somos más somos muchas cosas que podemos sacrificar una o dos pero lo vamos a quitar todo es como que no es lo mismo esto es lo que yo soy y me voy a lanzar si no no yo voy a dejar algunas cositas y voy a seguir no o sea no se tendría que esto es una tesis doctora yo quiero dar un dinero yo creo que en este país el precio de aceptación es así entonces para mí que cuando uno habla de los sacrificios que que hacen nuestros padres inmigrantes para abrir puertas muchas veces cuando uno llega a esa habitación a ese edificio a esos trabajos uno tiene que sacrificar mucho de lo que hace a uno diferente para que uno para que esas personas crean que uno es aceptado así que para mí eso eso tiene que ver mucho con esa conversación de qué es lo que uno puede que esté pues este no sé si es opción o si es obligación para llegar a otro nivel pero tiene mucho que tiene que ver con el valor que tiene cada individual porque ese tiene que no es para mí eso especialmente en dominicana porque ana llega aquí no porque ella quiere ella llega aquí porque es una obligación para su familia y a mí me encanta esa pregunta porque yo no sé en realidad cuántas personas hicieran eso para sus padres porque en este país lo que le enseñan a uno es que eche para adelante por sí mismo así que los valores que a veces y no es decir que el país le enseña a uno son los valores que son diferentes a los valores que uno a veces aprende pero vamos a entonces con la pregunta que yo como moderadora me estoy poniendo bien cómoda carolina hay más sí mariel escalante que también es una um she's a member of the collective at word up um she asked what were the funniest and most challenging moments during the translation and the creation of the audio book ah bueno the funniest del audio book para poder responder a esa pregunta de del chiste interno con con santiago es que por la cuestión de cobi yo estaba grabando desde la oficina pero pero señores tú te pones esos audífonos y hasta la el hambre las tripas te suenan hay que parar de grabar porque se oye y hay construcción al otro lado no de rivo ni un hancho en la construcción y hay que parar porque se oye una puerta espérate que mi compadre fue al baño para que la puerta de hoy entonces no fue un milagro determinado porque paramos para todo entonces había grabamos por ejemplo de 11 a 1 de 11 a 2 algo así y a las 12 del mediodía pero mira punto puntual sonaba un camión y ahí está el hombre está dándole para atrás el camión hay que esperar el hombre del delivery entonces qué sé yo uno trataba de reírse con lo que fuera porque la verdad la verdad es que los momentos aunque fueran de risa en el momento de la haciendo el audiolibro no llegaba era como puñales porque como 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 vieron a santiago es un hombre sumamente brillante muy muy profundo entonces conectábamos y empezamos a hablar de política mexicana de política dominicana y el pobre hombre rich que no que es el ingeniero de sistemas que no habla de español lo dejamos votar y perdón y volvíamos a retomar entonces poco un delirio maravilloso el audiolibro respecto a la novela pues angie te dirá que la volví loca escribiéndole fue fue divino porque tenerla tan cerca yo decía angie qué te parece angie mira aquí esto es lo que dice o qué es lo que dice angie entonces había una comunicación constante y y muchas veces tuvimos la mayoría de veces estuvimos de acuerdo otra vez se me decía que no y el porqué otra vez me convenció de después fue fue divino que te puedo decir fue un año a pesar de a pesar de de kobe ir a pesar de otras cosas muy muy terrible que pasaron en mi vida dominicana estuvo ahí y y era la luz no yo aprendí muchísimo también como porque yo en verdad cuando estaba escribiendo dominicana siempre pensé que los caracteres estaban hablando en español yo no sé para mí pero yo también el español mío como se ve ilimitado pero en mi mente es muy suficiental no me doy cuenta y yo ahí en la página como tú cuando tú me daba una una opción una opción de una cosa otra y si en verdad este tema como que como tú le entraba como más con más profundidad lo que yo pensaba porque tenía adopción en español en inglés tenía una que por ejemplo yo recuerdo una muy clara que era siempre reportar family por desde entonces ahí tú puedes decir para o por y era de las cosas ok por o para yo recuerdo también oye tú quieres que yo ponga que él tenía mollero o que tenía músculos que se yo entonces no mollero sí sí fue una fue un trabajo con trabajo en equipo un trabajo que tuvo mucha suerte porque yo sé que que hay personas que le traducen hay escritores que a quienes le traducen y no tienen ideas de lo traducen en ruso y tú perfecto eso de así mismo es pero ese no fue el caso aquí entonces hubo una colaboración yo sé que a veces cuando uno como escritor o escritora si uno no habla ese idioma es el lenguaje uno no tiene ninguna idea de esas opciones que el traductor está haciendo que cambian el libro no yo también pienso que era generoso de ti siempre escribirme a mí a preguntarme yo sé que no sé una vez se puede pensar o es existir como para tener alguien pero también tú podía hacerla y ya la decisión es sin mí y para mí era también como a lo mejor lo hice muchas veces porque yo estaba aprendiendo también porque hice en esta palabra pero yo estoy escribiendo yo pienso que cuál es la opción entre una palabra otra verdad pero contigo pero también porque yo estaba pensando en español soñando en español y escribiendo en inglés y yo también me siento no saben más español no tener la 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 como que tengo en inglés en español pero contigo yo aprendí la cara y la cara y la cruz lo mismo siento yo en inglés pero esa colaboración vale mucho porque en este libro yo sé que es bien difícil encontrar esas clases de colaboración pero en la salvia de estos días religiosos una JOEY una alegría 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 ok ya estamos llegando al final ya no estabas poniendo romanchicona ya estamos hablando bajito donde este Manuel para que nos vayan a callar o para que hablemos duro no sé yo quiero Carolina dime si hay más preguntas por favor pues hay una pregunta que alguien preguntó what are your upcoming projects y también yo quiero saber a mí siempre me encanta preguntar sobre la música especialmente en dominicana la música es tan bello y i want to know if you could add a song to the novel what would you add let's start with the last bueno vamos a empezar con cuáles son los proyectos en los cuales están trabajando cada uno así que bueno yo estoy terminando ahora mi próxima que se llama que se trata de una mujer en que dio su trabajo en 2007 cuando había la recesión aquí en nueva york y tenía que comenzar su nueva vida otra vez y espero que va a ser traducida porque ya estoy poniendo las semillas yo estoy prendiendo velones para ver si se me da la traducción de lettering coffee ahora sí she really wants to try and take up i do sí si se ven stories press está aquí no sé si están aquí deben a traducir esta novedad bueno para todo el público la manera en la cual se hacen los próximos proyectos es que hay que comprar el proyecto que está alante de uno así que cada uno compren el libro comprenlo para los primos para la mamá para la tía la hermana los vecinos y si pueden siempre encontrar en 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 estas librerías y dependiendo de comunitarias y también si uno porque yo sé que cuando yo estaba más jovencita el dinero no había mucho así que yo lo que hacía es que siempre pedía los libros que yo quería leer por librerías así que eso también es una cosa bien importante porque ayuda mucho a la comunidad porque puede ser que hay personas en nuestra comunidad que no saben ni siquiera de pedir los libros porque puede ser que no no sepan de ellos así que eso también ayuda mucho eso es el proyecto Clavis no tú tienes también un proyecto muy importante que va a salir en mayo de 2021 ya mismo ya mismo otra dominicana 22 22 sí que viene una novela que escribió Clavis que no sé dónde está pero la tenía aquí pero te vamos a buscarla mientras tú dices puede decir yo no creo que el público estaba interesado mira Neruda on the Park by Clavis Matera que va a salir más lindo que este sí esto es el PRI libro aquí está Clavis Matera una escritora dominicana Neruda en el Park gracias ya va a pedir ya puedes ordenarlo puedes ordenarlo casi en unos meses muchas gracias ok señores muchas gracias ahora que ya tenemos esas preguntas ahora sí pueden hablar si tuviera un chance de incluir alguna canción que no está incluida en dominicana cuál sería la canción bueno simplemente porque Ana que se reconoce lo menciona me encanta la comparación que hace con con Malcolm X Johnny Ventura un merenguito de Johnny Ventura pero pero ya tú sabes de aquellos tiempos pero hay uno sí pero sin más porque otro porque eso ya está esa que ella conoce no le va a poner un un reggaetón porque ella no sabe de eso ella sabe de Johnny Ventura la única canción que me viene ahora en la mente no sé es para que va y como es en qué lugar se enamoró de ti llegó Angie bajo no aguanto no aguanto no aguanto no aguanto nada 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 Angie vengo a mi asiento señores Angie me escribe a mí hace cuando fue Angie hola a todo el mundo mira Angie me escribió y me dice ¿qué Annie? tú sabes de alguien una dominicana que pueda traducir un libro y yo me quedo viendo 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 oh pero yo y así comenzó así comenzó todo good job good job I'm happy and Veronica you know instruments no Veronica I always have these complaints to Veronica and I'm like what's going on with this this shouldn't be happening how can we fix this let's find a solution and you know she has her connections and Angela authenticity is the word of the day oh of the week no of the week of the week pero no que yo no hable de mis proyectos señores que yo tengo un montón mira por ahí viene un libro infantil es de purga dominicana sé que te titula eh por ahí teniendo es ay Nina Manina Nina y muy bueno si tienen niños con este libro mi bebé sí Kiara y el virus aquí también está muchas veces un libro de cuentos viene un libro de cuentos para adultos estoy trabajando cruzando los dedos para que salga por ahí en Puerto Rico con editorial dominicana puertorriqueña Isla Negra Carlos Roberto un abrazo eh no seguimos con todo el tiempo ah pero tú trabajas duro trabaja duro el año pasado yo no he publicado como 10 libros no por eso yo no estaba diciendo yo dura yo dura aquí te hago el mundo yo dura a mí me gusta dormir señor la gente se va a aburrir ok 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 adiós ya muchas gracias por estar con nosotros les queremos dar las gracias a Word of Books café con libros a Dominican Writers y a todos ustedes y el viernes si están por aquí vamos a estar filmando libros en real life si vamos a firmar libros aquí desde las 7 7 de la noche this Friday the 18th 7 p.m Word up ok en Washington Heights en the Heights ok perfect y ahora le vamos a dar a Carolina que yo creo que Carolina va a decir algunas palabras para cerrar la noche o are you going to ask I'm here estoy aquí no que muchas gracias I can't wait for Friday it's our anniversary Word Up's turning 10 we're going to have a party all day well 3 to 9 and we're going to have you guys signing at 7 so definitely bring your copies we'll have copies for sale of all of your books and yeah we can't wait muchas gracias have a good night thank you everybody Dominicana Dominicana en español en inglés en italiano Dominicana en inglés en inglés